Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre De Malecón, la Javala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La Plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La Casa de la Junta, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la Javala Cuba para siempre, Cuba para siempre, para que viva Cuba.